Soy Daniela Arnaudo, de la ciudad de Sauceviejo, provincia de Santa Fe, Argentina. Umbral contiene una serie de videos, performance y fotografías del proyecto que se llama Coronaciones. Son videos que realizan cementerios municipales de diferentes pueblos y ciudades de distintos países. Hay de Argentina, Paraguay y ahora de Perú. Yo previamente realizo una ofrenda bordada a mano. Y bueno, ahí es un gesto también de amor y a la vez de un gesto también de respeto y de coronar. Lo que yo le digo es como resaltar esta tumba que era anónima de todas las tumbas que había y cruces. Dejé esa ofrenda ahí y la verdad que fue como un momento, es como un momento también mágico. Esto de pensar en que uno cuando se va puede ser olvidado. Entonces decir, bueno, uno siente la necesidad de no ser olvidado. Quizás los familiares ya no están más para poder cuidar esa tumba, decir, bueno, voy a ocupar ese lugar y voy a dejar esa pequeña ofrenda para este ser desconocido. Siempre me apasionó esta relación que hay entre lo funerario y lo textil. Y después desde niña mi abuelo era funebrero en un pueblito de la provincia de Santa Fe y de chica jugábamos con estos objetos que tienen que ver con los funerarios. Entonces hay como un acercamiento más desde la mirada del niño, más lúdica, con estos espacios, ¿no es cierto? Es como que me interesa ver cómo aparecen diferentes tradiciones en cada pueblo y en cada país. Y bueno, y recuperar como ese recuerdo que yo tengo de niña, traerlo acá y relaborarlo a través de un gesto poético y simbólico y desde el arte contemporáneo. Y bueno, invito a todos los cusqueños y a los peruanos que puedan visitar este hermoso museo que es el Coricancha. Yo quiero que también vengan con una apertura, ¿no es cierto? No pensar que el arte solamente tiene que ver con pinturas gigantes y dibujos gigantes. sino que también tiene que ver con el concepto que hay detrás de cada imagen. Que se detengan a mirar cada fotografía, a leer el texto, a tomarse un tiempito de su día para disfrutar de cada imagen. Y conectarse también quizás con sus tradiciones y con sus ritos funerarios que acá también son muy diferentes a la Argentina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!